¡Suscríbete al canal! Pero es que no puedes decir nada positivo de alguien que no seas tú, ¿eh? ¡Y mírame la cara! Así me gusta. Venga, inténtalo. Las personas... Así, muy bien. Tienen vida de mí. Bueno, da igual. Yo te enseñaré a quedar bien con un discurso. Mi truco es bien sencillo. Tienes que ser más falso que un billete de 10 euros. Disculpe, su frecineza. No quiero interrumpir, ¿eh? José. Sí, bueno, es que siempre que gravan con usted me escondo por si pasan estas cosas. Es que este sketch le podría dejar en evidencia porque el billete de 10 euros ya existe. ¿Ah, sí? Pues yo nunca he visto ninguno. Qué gracioso es usted. Bueno, si me necesita, sigo escondido, ¿eh? Sí, sí, me quedo más tranquilo. Venga. Empecemos el entreno. Vamos, relaja la mandíbula. Repite. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres ya voy a jugar a cantar. Poco a poco. Relájate. Inspira. Expira. Muy bien. Bien, bien, muy bien. Venga, repite. Tres tristes tigres comen trigo de un trigal. Tres tristes tigres. Xavi juega en cantar. Sí, casi. Nada, concéntrate. Modestia. Humildad. Perfecto, perfecto. Chagas tus tigres. Pecho con pecho. Llegó la hora de tu discurso. Vamos, que tú puedes. En estos momentos de zozobra, tenemos que estar todos unidos. Llevo mi corazón porque todos sois, todos sois hijos de puta. No, pero ¿qué dices? Pero no, no. Josep, lo de siempre. Como desee, florentinesa. Escúchame, escúchame, ahí está. Así sí. Cristiano ha hecho lo que tenía que hacer. Callar. No insultar a nadie. Y responder con goles. Muy bien. Jorge Alessandro, ¿qué te ha parecido? Pero bueno, vamos a ver. Si le llamó hijos de puta. No, no, no. Cuida, 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 Jorge. En este programa no se insulta a nadie. Pero si yo no dije nada. No, no, no. Si te gusta, te quedas. Pero, pero... Si no te vas. Pero, pero, ¿qué me estás contando? Si insultas a la calle. ¿Eh? Que te quede claro. Perdón. Va. Bueno, pues, luego seguimos, ¿eh? En Periodismo de Luxe, con Alfredo Duro, Jorge Alessandro. Siguiente gato. Venga, vamos. Otro gato. Vamos.